A una hora de la ciudad de La Paz, se encuentra el cerro Chiarcoliu. Con pendiente suave y una cumbre cómoda, es una montaña para todos. Llegando a Palcoma, en transporte particular, se cruza el río para subir al valle de Chiarcoliu. Al fondo del valle, la caminata comienza, continuando la trayectoria de la carretera de tierra. Los comunarios no tienen establecido reglas y costos para los que quieren entrar a las montañas, así que hay que negociar con respeto y cuidado. El camino desaparece de repente al llegar a un hoyo de bofedal y pequeña laguna. Aunque Chiarcoliu está a tu derecha, mejor seguir recto buscando zigzag para subir así a la laguna Khaziri. Esta laguna es espléndida, aguas limpias y claras. Detrás de la laguna Khaziri, las montañas disparan al cielo. El nevado Haticoliu domina la vista, sus dos pequeños glaciares agarrados a un pico filoso. Tu primer instinto es escalar Haticoliu, pero eso será para otro día. Porque si te das la vuelta, ves un cerro mucho más accesible. Detrás podemos ver la laguna Khaziri y más al fondo vemos el poderoso nevado Haticoliu. Da muchas ganas de escalar Haticoliu, pero hoy simplemente vamos a cambiar de dirección y vamos a hacer Chiarcoliu. Este cumbre de aquí va a ser nuestro objetivo hoy. Hay una subida fuerte un poco después de la laguna, pero después es pendiente suave hasta la cumbre. Paso a paso la cumbre se acerca. Encima, tienes una vista alucinante a Haticoliu y sus lagunas. Al sur, Mururata e Ilimani toman sus posiciones. Para bajar, se puede descender rápidamente de su cara oeste de Chiarcoliu. Vuelves a tu transporte y estás de vuelta a La Paz a las cuatro de la tarde. Es una aventura para todos.